El objetivo principal de esta clínica es mostrar la entrada en calor, técnica de carrera, como parte fundamental para la economía de carrera, que es lo que nos va a dar después mejor performance. Y tiene dos partes, la primera sería la que expliqué y la segunda parte sería un trabajo práctico sobrepasada, o un trabajo intervalado. Esta parte va a tener dos preguntas, si se pueden hacer trabajos intervalados todos los días y si la frecuencia cardíaca aumenta en forma proporcional al lactato en sangre. En la primera nosotros decimos que se puede hacer pasada todos los días, en la segunda el ritmo cardíaco aumenta en forma proporcional. Entonces hoy con elementos como un cardiómetro, el medidor de lactato, y también vamos a utilizar la escala de Borg, vamos a demostrar con una evidencia que lo que nosotros decimos es verdad. Y también vamos a explicar el método de entrenamiento que nosotros usamos en Rosario Calle y Pista, que se divide por zonas, que esa sería la idea general. Bueno, hoy en día tomó auge el tema de la caminata, el running, la gente se preocupa bastante más, entendió que se previenen enfermedades cardiovasculares con esto. Ahora, hay que tomar precauciones siempre, ¿no? Sí, los municipios ahora se dieron cuenta que es mejor tener una población activa que sedentaria, entonces lo está tomando como una mejora de la salud pública. Y sí, para entrenar siempre es necesario tener conocimiento, hay que tener un amplio conocimiento, sobre todo sobre fisiología, para saber cuándo entrenamos, sobre todo los sustratos e hidratos, serían de carbono que estamos usando para después tener las pausas y las horas de recuperación necesarias para poder realizar los entrenamientos nuevamente. Bueno, Juan, toda una gran trayectoria tiene, ¿no?, dentro del atletismo. Sí, yo, o sea, hace 30 años que corro, les presento acá a Miriam Moreira, 14 años, Francisco, mi hijo, hace dos años y medio. Ellos son corredores, trabajan y estudian. También un poco lo que queremos mostrar con esto es que se puede hacer un entrenamiento por muchos años, yo hace 31, ella a pesar de la corta edad hace 15 que corre. Y también demostrar un poco porque hoy por hoy cuando se habla sobre todo de trabajo intervalado, de pasada, la gente como dice, uy, sí, ya me tocan de nuevo. Pero si se hacen bien y respetando los tiempos de cada persona o cada atleta, se pueden hacer por muchos años, no va a producir ninguna fatiga, ni ningún estrés mental, ni nada que se le parezca. Bueno, yo voy a hacer pasada de 400, lo que es velocidad. ¿Cuáles son las tres o cuatro cosas fundamentales? Y entrada en calor, principal, después técnica, sí. ¿Hay muchas técnicas? Sí, hay técnicas, sí. En la parte que sería técnica de carrera, nosotros vamos a explicar una básica, que es para atletas recreacionales, y una específica o dinámica que es para atletas avanzados. Pero, o sea, la técnica de carrera la tienen que realizar una vez, los recreacionales, sí, y los avanzados dos veces por semana como mínimo. Que es lo que nos va a dar, como expliqué antes, una economía de carrera para mejorar la performance. O sea, también el objetivo principal de todo esto es la calidad de vida. Y nosotros no podemos después negar que nos gusta competir, y por eso lo usamos como competencia. Pero nunca nos olvidamos del objetivo principal, que es la calidad de vida para todos los atletas. Bueno, y en tu caso, Francisco, imposible no seguir este camino, ¿no? Sí, era cosa de tiempo nomás. Era cosa de tiempo, murió un par de años, pero al final la agarré. Bueno, ¿y te terminó buscando, más allá de todo lo que mamaste así en tu casa? ¿Te convenció? ¿Es algo que está bueno? Y sí, yo pongo mucho esfuerzo para correr, así que sí, lo hago porque me gusta. No porque me obliguen, ni porque me manden. ¿Te gusta competir? Sí, me gusta mucho la competencia. Y cuando uno decide competir, esto para los tres, es diferente, ¿no? La psicología de un atleta, una persona, de entrenamiento, de todo. Cuando uno decide competir, a ver, hay que prediponerse de otra manera para todos. Y sí, la alimentación, fundamental durante la semana, la hidratación. Y sí, juegan a veces mucho en contra los nervios, antes de la competencia, que nos ponemos muy nerviosos. Y sí, todo lo que vos hagas durante el mes antes de competir es fundamental, digamos. Y bueno, y la semana previa también el descanso, la alimentación, la hidratación. Y sí, lleva todo eso, es un conjunto que lleva a que mejoremos en la competencia. Dijiste, el mes antes, digamos, es mucho tiempo antes que hay que estar preparado. Sí, yo antes de una carrera, sí, trato de prepararme bien antes de competir. Sí, me gusta entrenarme bien y ir, y sé que voy a dar lo mejor, digamos. No estoy dos semanas entrenando nada más, no. Bien, y la alimentación también fue un papel fundamental, siempre, más allá de que la semana previa, que tenés más cuidado, siempre fue un papel fundamental. Y sí, demasiado. La alimentación es lo fundamental en el deporte, digamos. ¿Cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta para la alimentación? ¿Cuál es la nutrición que se recomienda? O sea, la nutrición saludable sería comer fruta, verdura, carnes, y después cada deporte tiene una alimentación específica. Nosotros, digamos, la rama que entra en fondista, medio fondista, tenemos que hacer hincapié mucho en los hidratos de carbono y tratar de no entrenar con vaciamiento glucogénico. O sea, que tenemos que hacer un desayuno, digamos, con hidratos antes de los entrenamientos. Y cuando se hace un trabajo como el que vamos a hacer hoy, que es un HIIT y HIIT, que es Highly Intensive Interval Training, vamos a hacer un vaciamiento. Entonces, es muy importante dentro de las dos horas posteriores hacer una hidratación con agua y nosotros usamos una bebida deportiva especial para reponer los electrolitos que perdemos. Y también dentro de las dos horas posteriores, un entrenamiento como el de hoy, tenemos que hacer la recarga de hidratos de carbono, porque si no después vamos a tener, si no cargamos bien, nos cuesta más la recuperación y al día siguiente nosotros seguimos entrenando y vamos a tener una fatiga producto de no habernos recuperado bien en el tema alimentación. En el caso de las distancias, ¿es importante el entrenamiento previo para alguien que decide correr 100 metros o hasta 400 o 800, aquel que decide correr maratones? ¿O la preparación o las pretemporadas son similares? No, o sea, los trabajos se dividen en aeróbicos y aeróbicos. En aeróbicos serían 100, 200, 400. Y los tiempos cambiaron muchísimo. Ahora el 800, digamos, que también es una carrera casi anaeróbica. Antes era de medio fondo, ahora los tiempos son 1.41, o sea que está corriendo en 50. Hoy por hoy en Santa Fe el mejor corredor de 400 tiene 50 segundos en 400, o sea que el 800 ya prácticamente pasó a ser anaeróbico. Y lo demás que sería medio fondo son trabajos donde va a entrar otro sistema energético que son carreras de medio fondo y fondo. Digamos, nosotros el entrenamiento que nosotros hacemos es hasta 10.000 metros. O sea, si después queremos correr 21, 15, 21, tendríamos que agregar un volumen, tal vez un 10, un 15% más semanal. Y ya si queremos correr 42, hay una regla casi internacional. De acuerdo al volumen semanal va a ser el tiempo que van a realizar. Un atleta que corre en 2 horas 6, con 100 kilómetros no lo va a lograr, por más que tenga las condiciones. Entonces el kilometraje, digamos, es proporcional a la marca que va a hacer en el maratón. Y sí, cambia un poquito. Después también durante la carrera hay que saber hidratarse y también saber hacer o tomar geles y glucosa para que no baje la glucosa en sangre y tengamos también la fatiga o la famosa pared. ¿Desde qué edad se recomienda empezar a hacer este tipo de entrenamientos? El entrenamiento, la etapa inicial que sería hasta los 12 años, se pueden hacer todos los trabajos haciendo hincapié, coordinación y flexibilidad. Después de los 14 a los 16 años, el que empieza a 16 años en la pubertad, se recomienda ese trabajo de fuerza, no muy con altas intensidades y también pasada corta, porque el organismo de los chicos tampoco está muy bien preparado para tolerar el ácido láctico. Ya después de los 17 años se puede trabajar en forma conjunta, fuerza, que sería trabajo concurrente, trabajo de la fuerza para el running, y ya se puede hacer cargas a partir de los 16, 17 años. Si apresuramos los procesos madurativos, el atleta posiblemente a los 16 años tenga un pico muy alto, pero a los 18 no va a poder mantener la línea de crecimiento, digamos, en forma deportiva. Entonces es muy importante saber también la etapa evolutiva de los chicos para no hacerle un pico antes de que lleguen a la edad madura. Bueno, yo les agradezco que tengan una buena estadía en todo esto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, principalmente queremos agradecer a la municipalidad que nos brinda el apoyo, a ustedes por venir y, bueno, a los chicos que vengan. Y esperemos que sea útil. La idea también general es mostrar lo que nosotros aprendimos. Francisco, tanto año viviendo conmigo, ella hace 14 años que corre. Y, bueno, yo mi experiencia, aparte yo también estoy haciendo cursos, y tratamos todos los días de ir aprendiendo algo nuevo y, bueno, volcarlo a la gente para que el deporte sea divertido, guste y no produzca lesiones. ¡Gracias!